¡Oh! ¡Tao Chaginu! ¡No vive FIFA 22! Y hoy entiendo en pantalla, estamos aquí porque vamos a traer la solución más barata al no SBC de Mesutocil Moments, ¿vale? Sé que salió ayer, pero ayer no estuve en casa, no pude subir los vídeos, así que os traigo hoy la solución. Sé que lo vais a ver muchísima menos gente, pero bueno, que le sigue haciendo falta la solución más barata al no SBC, ¿vale? Aquí os traigo el vídeo, ¿vale? Así que bueno, antes de empezar deciros que he subido lo otro que ha salido hoy, ¿vale? Que es el anuncio de los Iconswaps y también he subido cómo conseguir al mejor medio izquierdo de la Bundesliga gratis, ¿vale? Que además es el de un jugador de liga, así que pasaros por el canal para verlo y deciros también que bueno, si te suscribes al canal estarás atento a todas las acciones que vayan saliendo, solución más barata, objetivos, etcétera, ¿vale? Así que bueno, por último comentaros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch, seguidme por ahí porque sobre las 8 y cuarto estaré en directo y voy a enseñaros un método para conseguir Road to the Final de la forma más baratita, ¿vale? Sé que ahora mismo no hay mucha mejora repetibilidad y tal, pero es el mejor método que la verdad que te puede tocar con bastante probabilidad. Así que bueno, pasaros por el Twitch, seguidme que empieza a las 8 y cuarto. Dicho esto, vamos con Ozil, ¿vale? No le he visto la carta en profundidad, pero sí que he leído algo de ella y la verdad que tiene muy buena pinta, la verdad. No he estado en casa, insisto, pero lo que he visto por Twitter y tal tiene buena pinta. Mesut Ozil, gana Mesut Ozil de momentos de jugador y celebra su impresionante gol contra el Ludo Goretz en la UEFA Champions League de 2016-2017. Supongo que ese gol sería estando en el Arsenal, ¿vale? Así que bueno, dura un 5 días, supongo que será una semana, ¿vale? Lo que le duraría una semana, pero como ya ha pasado un día, pues eso. Momentos Ozil intransferible, vamos a ver la carta. Mesut Ozil tiene 30, tiene ya sus añitos, ¿eh? 34, 33 años los que tiene Ozil, 1,80 altura, normal ataque bajo en defensa, zurdo, 5 de skills, cuidado, y 3 de pierna mala, aunque Ozil realmente tenía 1 de pierna mala, por lo que yo recuerdo cuando jugaba al Madrid. Tiro de calidad, pues sí, clase, creador de juego, tiro con exterior y vaselina. En detalle este tiene 88 en ritmo con 90 aceleración, 87 en velocidad, 88 en tiro con 93 posicionamiento, 88 finishing, 88 long shot, 90 voleas, 87 potencia de tiro, 90 en base con 94 visión, 94 base corto, 91 en regate con 87 agilidad, 90 anticipación, 94 control de balón, 91 regate, 88 con postura, y 77 en físico con 86 en resistencia. Carta bastante completa. ¿Único problema de Mesut Ozil? Evidentemente, linkearlo, ¿vale? Es muy difícil linkear esta carta porque juega en la liga turca y es alemán, y este año no se usan casi jugadores alemanes, ¿vale? Entonces, fácil, fácil, no es de linkear Ozil, pero la carta en sí es muy buena, la podéis usar de revulsivo, ¿vale? La podéis meter solo a empezar el partido, podéis linkearlo con el Tommy que acaba de salir, ¿vale? De objetivos, por ejemplo, ¿vale? Por daros ideas. The Stats in Game tiene 2286, la mejor posición para usar los DMCO que funciona como un 91.7, ¿vale? Una locura, ¿vale? Y el mejor estilo de química para ponerle sería motor, ¿vale? Que le equilibra las estadísticas y le sube todo, ¿vale? Así que bueno, nos piden dos SBCs, el primero de ellos Alemania, nos pide un jugador de Alemania, evidentemente, nos pide valoración 82, que en mi opinión es ridículo, valoración 82, ¿vale? Y química 75, así que bueno, sobre pequeños jugadores electro, ¿vale? Yo os voy a poner la solución más barata, ¿vale? Pero realmente, yo lo que os recomiendo es que pongáis full jugadores de la misma liga, de lo que tengáis en el club y ya, simplemente, ¿vale? Buscáis, por ejemplo, tengo muchos jugadores de la Premier, Derky, pues te pones un montón de jugadores de la Premier y lo tienes hecho, ¿vale? No tienes que complicarte con química, con valoración y con nada, full misma liga y tal, 82 de valoración se consigue muy fácil, ¿vale? Algún que otro jugador de 83 de media, el resto 82, 81, ¿vale? Es muy sencillo, de verdad, es muy sencillo este SBC, deberíais de poder hacerlo todos con el club, de hecho, si lo compráis todos no llega ni a las 8000 monedas de precio, ¿vale? Así que este SBC, yo os pongo una solución por si acaso, por si tienes cero jugadores en el club, que ya me extrañaría que tuvieras cero, pero bueno, ya os digo yo que no recomiendo para nada que compréis para hacer este SBC nada. Así que bueno, dicho esto, yo voy poniendo jugadores, ¿vale? Simplemente, como he dicho, un montón de jugadores de la misma liga y tal, en este caso estamos usando mucha Serie A. En la parte izquierda he puesto a Max, ¿vale? Que es alemán para dar química a Gosens y ya, el resto va a ser full Serie A lo que estoy haciendo, pero si tienes mucha Liga Santander, pon mucha Liga Santander. Si tienes mucha Premier, pon mucha Premier, ¿vale? Ya sabéis cómo va esto, aparte pide 75 de química, que aunque no pongas todos de la misma Liga, la vas a conseguir, ¿vale? Kulusevski por aquí, que bueno, sigue siendo su carta de la Juve, ¿vale? Tener cuidado de comprarla de la Juve, aunque todavía no está la del Tottenham, pero si de aquí a que acabe Ozil sale el Kulusevski del Tottenham, tener cuidado de comprarla de la Juve, ¿vale? Rabia también de la Juve, nos da el inverde y el último jugador de la Juve sería Álvaro Goddata, así que bueno, lo ponemos por acá. Y como veis aquí abajo, todo completado, jugadores de Alemania mínimo, lo tenemos dos, a Gosens y a Max, valoración 82 justa, la química nos sobra, ¿vale? Así que bueno, el SBC, como he dicho, son unas 8000 monedas, de hecho este es que no voy ni a contarlo en el precio del SBC porque es ridículo, ¿vale? Así que bueno, segundo y último SBC, 84 valoración, química 70, nos damos sobre de jugadores Electro Premium. Es que Ozil está regalado, básicamente, por eso también renta mucho hacérselo. La carta es bastante buena y de precio está básicamente regalado, así que yo diría, Berki, merece la pena, yo diría que es básicamente obligatorio hacértelo. ¿Por qué? Porque es que está regalado, simplemente con las medias que te sobren, que tengas repetidas, intransferibles y tal, te lo haces, ¿vale? Así que 100%, mi opinión, tenéis que hacerlo a este Ozil, ¿vale? Yo pensaba que iba a ser más caro, pero es muy barato, ¿vale? De hecho podéis hacerlo con el club entero, igual la de 84 eso os complica un poco, pero la de 82 es con el club y la de 84 en total son 40.000 monedas. O sea, regalado totalmente, ¿vale? Así que bueno, por deciros algo de este SBC, donde está ese Coates, ¿vale? Podríais poner cualquier jugador de FIFA que tenga 83 de media, ¿vale? Pongo a Coates porque es el más barato, pero podéis poner cualquiera como he dicho. Así que nada, dicho esto, el resto de jugadores sí que tienen un sentido en la plantilla, así que vais a tener que comprarlos todos igual. Así que bueno, el Lemar por aquí, Liga Santander, nos da química con ese Lucas Hernández y aprovechando que Lemar es Liga Santander, pues vamos a poner lo que queda de plantilla de la Liga Santander. Ponemos a Fernando del Sevilla, que hoy domingo han empatado contra el Español, así que nos viene muy bien para los madridistas. Seguimos con Arthur, jugador de la Juve también, su carta normal. Y nos quedarían solo tres jugadores. El autor del golazo del día de ayer, tenemos por aquí a Marco Asensio, su carta normal, 83 de media, ya sabéis. Si tenéis a Bale, por ejemplo, podéis usarlo si subís un poquito de valoración en otro lado, ¿vale? Luego tenemos por aquí a Gerard Moreno, carta con más media de toda la plantilla. Necesitamos un poquito de valoración, ¿vale? Porque si no, no nos va a dar el 84. Ese es Gerard Moreno, son unas 17.000 monedas ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, hay que poner un 86 de valoración, ¿vale? Y seguiremos con Iahuaspa, su carta normal, jugador de 84 de media, lo tenemos por aquí, ¿vale? Así que bueno, como veis por aquí abajo todo completado, 84 de valoración está justa, alquímica 70 está justa, jugadores de la plantilla 11. El SBC son 40.000 monedas. El de antes, como he dicho, ni lo voy a contar, ¿vale? El SBC de antes, ni siquiera pienso contar el precio. Y bueno, pues nada, el SBC serían 40.000 monedas, en mi opinión, regalado y obligatorio hacerlo, ¿vale? Voy a deciros que voy a ir por Twitter una foto sobre este Mesutocil, la mejor posición para usarlo es el MCO. La segunda posición usable sería delantero-centro. El estilo de química es en Jain, como he dicho, motor. Y luego, pues básicamente, le dan un 9 de 10 en ritmo, un 8 de 10 en tiro, un 9 de 10 en pase y un 8 de 10 en regate, que no está nada mal. Y como cartas similares nos ponen a Bruno Fernández en momentos honoríficos del Totti. Y que de link, por ejemplo, ponen por aquí a Mataus, que da link verde con él. O Valencia, el extremo izquierdo ecuatoriano del Fenerbahce, que bueno, usar a Valencia-Ix de 81 de media al Fenerbahce no tiene mucho sentido. Pero bueno, en total le dan un 8 sobre 10 a este decir, que lo veo muy bien cuando está casi regalado. Así que bueno, necesito, no, necesito no, obligo casi a la gente a que se lo haga. De verdad, está tirado. Ponedme en los comentarios qué tal os ha ido, dejad vuestros super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!